Con un saldo de tres personas muertas y 16 lesionadas, inició el periodo vacacional de Semana Santa en Michoacán, informó Gerardo Arrioja Medina, subdirector de Protección Civil Estatal. El fin de semana dos jóvenes murieron ahogados en la costa michoacana cuando vacacionaban. Tenemos el registro confirmado de dos, de dos ahogamientos, los otros dos sí fueron rescates exitosos. Los otros fueron en la zona una de las enramadas en Playa Eréndida y otro hacia la zona de Maruata. La noche de lunes un choque de frente entre un autobús y una camioneta en autopista Morelia-Salamanca a la altura de Cuitseo dejó un muerto y 16 lesionados. Lamentable accidente, un autobús de pasajeros y una camioneta, pero gracias a esta coordinación pudo haber una oportuna intervención, incluso a nivel regional, a nivel de zona, que permitió controlar, hacer frente a la situación y que los lesionados recibieran atención inmediata y fueran trasladados a un centro hospitalario con los recursos para el tipo de lesiones que presentaban. En entrevista, Gerardo Arrioja reconoció que a pesar de las carencias que en materia de infraestructura y equipamiento tiene Protección Civil, se ha reforzado el operativo de Semana Santa en coordinación con los municipios. Protección Civil tiene muchas necesidades y necesita permanentemente actualizarse al nivel de la tecnología. Estamos en pláticas para ver la cuestión de reforzamiento de infraestructura a través de nuestras autoridades. Vamos dándole congruencia a la nueva Ley de Protección Civil, que establece que debemos contar con todas estas circunstancias. y también los ayuntamientos para que de forma regional todo el Estado salga adelante en esta materia. Las zonas reforzadas por Protección Civil son Pátzcuaro, Uruapan, los más de 250 kilómetros del litoral michoacano y la capital del Estado, donde durante este periodo los incidentes más recurrentes son atragantamiento de menores, muerte por inmersión y accidentes automovilísticos, entre otros. Para Quasar TV, Sandra Sainz.